SUELTA LA SOPA, SUELTA LA SOPA, SUELTA LA SOPA, NO TE HAGAS ESPERAR. PUS NADA, SEGUIMOS AQUÍ EN LA ALFOMBRA DE LO PREGUNIDO. QUÉ BUENO, VÍCIA. ENTRE TIEMPO. AQUÍ LOS PARTIDOS DE FÚPBOL EN MADRIDO. SUELTA LA SOPA. 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 PORQUE LOS PARTIDOS. PORQUE LOS PARTIDOS. PORQUE LOS PARTIDOS. PORQUE LOS PARTIDOS. PORQUE LOS ADORO. SOY SUPER FAN. HABLANOS DE TUS NOMINACIONES DE HOY. ESTOY MUY EMOCIONADO CON TODAS MIS NOMINACIONES. QUIERES QUE TE LO VAS A LLEVAR? SIN DUDA ALGUNA VOY A GANAR TODOS LOS PREMIOS EN MI CATEGORÍA. SIN CATEGORÍA. PORQUE LOS PREMIOS FIGUROS. SEGUIMOS AQUI EN LA ALFOMBRA ROJA. QUIEN ESTÁ AQUÍ. ALEX SENSATION. PORQUE LOS PARTIDOS. PORQUE LOS PARTIDOS. CUANTO TIEMPO SIN VERLOS. ES UN SENSEICITO. OYE, DE VERDAD. DESDE NIÑOS NOS CONOCEMOS. FUIMOS A LA ESCUELA JUNTOS. ES INCREÍBLE. PORQUE NUNCA SE LO CREO. PORQUE NUNCA SE LO CREO. SIGURO DE CUANDO NOS CRIAMOS EN CUBA. SIGURO DE CUANDO SE HABLAR ASÍ COMO ESPAÑOL. SUELTA LA SOPA. SUELTA LA SOPA. SIGURO DE SUELTA LA SOPA. PASADO, PASADO. SIGURO DE SUELTA LA SOPA. COMO ESTÁS CON MIO. PASADO DE VERLOS. QUÉ HAN HECHO DE SU VIDA. SEMOS GANADORES CON EL SUELO 8 ESTAR ACÁ. PERO QUEREMOS PREMIOS. HA VENIDO OTRA GRAN AMIGA NUESTRA, JENNIFER LÓPEZ. JENNIFER NOS HA ESCRITO, VOY CON UN POCO DE PRISA, NO PUEDO PARARME A ENTENDER SUELTA LA SOPA. EMOJI, CORAZÓN. DEL FAMILIA. ESTÁ TELEICA. NO ME SALIZAN, NO ME SALIZAN. NO ME SALIZAN. ¿TÚ PODÍA PROBAR EL COLLAR? YO NO LO HARÍA, DE VERDAD. QUIERO ESTÁ BIEN. 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 TANTO TIEN. MUY BIEN. QUÉ MEMORIA TIENES. ESO PUEDE HACE TIEMPO YA. QUÉ BONITO. QUIERO ESTÁ BIEN. QUIERO ESTÁ BIEN. ARACELI ES LA ÚNICA QUE NO HE VISTO EL ALFOMBRE. AQUÍ ESTÁ. SON DOS VEDOS. QUÉ GUAY. EXCLAÑABA NO VERTE. CÓMO ES POSIBLE QUE LA GENTE CUMBLE AÑOS Y SE VEA MÁS VIEJA Y TÚ CUMBLAS AÑOS. ES EL SECRETO EL DOCTOR ARÁMULA MI HERMANO. BESO, BESO. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. BUENO MIRA TÍO. LA CONFIANZA DE ANASTELI. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS.